Buenas, buenos días, un saludo muy 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 especial para ustedes, para mí es muy importante que el periódico El Espectador, que el programa 2020, que la gente de las embajadas, que ustedes estén aquí y agradecerle a todos, a mi amiga Andrea, por hablar de la exposición El Testigo, que está ahí al pie de la casa de Nariño, para que por favor vayan y la vean y entiendan por qué defendemos la paz cuando otros la quieren hacer trizas. Yo quiero, antes de empezar, pedir que apaguen la luz, yo no necesito verme, yo aquí estoy viendo muchas personas que conozco y que me he encontrado con ellas en muchos escenarios de este país. Cuando pido apagar las luces es sobre todo para que se vean los proyectores, de pronto las pantallas están muy al revés y ustedes van a tener que girar, pero yo les voy a pedir el favor que miren hacia las pantallas que están en los extremos por dos razones, muchas veces no quisimos ver el país y entonces hoy de una forma incómoda, obliguémonos a mirar para decir, si se puede apagar la luz les agradezco, decirles que este sería el país que yo quisiera siempre ver, el de los paisajes de flores amarillas o de arco iris. Ese es el país que yo amo, el que me enseñaron a amar mis padres que fueron campesinos. Es muy difícil apagar de pronto la luz, por favor. A veces en la oscuridad es cuando más se ven las estrellas y a veces no, siempre para ver las estrellas en cualquier lugar, las luces de las ciudades nos impiden ver los cielos estrellados. Los campesinos, los campesinos nos han enseñado de cosechas, los campesinos nos han enseñado que aún en los momentos más oscuros, las luces de las estrellas y los luceros nos iluminan el camino para llevar las ovejas o los chivos o para salir a pescar. Estas imágenes todas son en regiones donde he vivido y he documentado la guerra. Bojayá, Chinchina en Caldas, caminos de flores amarillas, los que merecerían caminar los campesinos de este país, los que han puesto los muertos de todas las guerras. Me encantaría poder ver a los pescadores transformar sus atarrayas en mariposas. Me encantaría, claro, también caminar por las calles y convertir a una mujer en su ejercicio de prostitución, volverla a una obra de arte a unos metros del Museo de Antioquia. Me encantaría decirle a los alemanes y a los gringos o a toda la gente de Europa, decirles que Colombia tiene muchos supermanes y que son reales y que en pueblos de muy distintos rincones se arrojan desde los árboles y los puentes a nuestros ríos, pero que tampoco necesitamos acuamán, porque acuamán está en los niños de nuestro país que se montan en sus caballos en Providencia, a Candí o en la zona abajo de Juanchaco y Ladrilleros. Inclusive, en medio de los dosiertos, niños y niñas se montan a los burros para sí, para disfrutarlos y para que un fotógrafo levante su cámara, que lo conocen por fotos de la guerra. Ustedes creerán que mi oficio es ver el dolor. No, mi pasión es la vida. Mi pasión es caminar con la gente que ha sufrido. Mi pasión es ver a mujeres como Ana Felicia, que abandonó su vivienda en el año 2000 en la población de Mampuján y diez años después la quiso ver adornada. La casa y su pueblo estaban abandonados. Ana Felicia llevó elementos con los que huyó diez años atrás. Esta fotografía es el 10 de marzo del año 2010, diez años después de que ella la abandonó. Ana Felicia para mí es una obra de arte. No necesito estudiar artes en la nacional o en los Andes. Pero es que esos son nuestros campesinos, artistas. Y mujeres que en medio del desplazamiento huyeron con su pueblo, regresan para llenar estas viviendas de vida, de color, como ella lo hizo el día de la conmemoración del desplazamiento. Y me encantaría volver al Salado, donde los paramilitares en el año 2000 asesinaron a más de 50 personas al ritmo de gaitas y tamboras. Pero sí, los niños del Salado merecen vivir, merecen crecer en paz en un país en el que líderes políticos, algunos gremiales y hasta de iglesias siguen sembrando de odio y cizaña a este país polarizado. Que no lo polarizan los campesinos, que son los que añoran la paz. Lo polarizan políticos sin ética, que a veces llegan a cargos públicos y saquean el presupuesto nacional. Los niños del Salado, niños y niñas de mi país, merecen vivir en paz porque es eso, es un país pluriétnico, multicultural, lleno de gente hermosa. Pero lo he repetido hasta la saciedad, donde vivimos en un país racista y clasista, que no entiende que la gran riqueza de Colombia es su multiculturalidad, su cerca de 100 pueblos indígenas. Y entonces yo digo, ¿por qué me invitaron? Para que les hablara un momento de esas imágenes también del dolor. Claro, debería de gastar mis rodillas y mi cuerpo viendo el amor por la vida en este país. Pero tengo que decir que sí, que antes de que naciera las FARC, en un país que cree que la violencia nació con las FARC, con los paramilitares o con eso que llaman manzanas podridas del ejército, en este país antes de que ellos surgieran hubo una guerra que dejó 300 mil muertos, los partidos líderes políticos se dieron la mano y todo bien, quedó en la impunidad. En el año 60, antes de que surgieran los grupos insurgentes, mi abuelo y mi abuela fueron asesinados en el municipio de San Carlos. El hijo menor de ellos fue decapitado afuera de la casa. Entonces ustedes se preguntarán, claro, de eso estamos llenos. De eso también está mi memoria, porque yo nací en el año 67, nací en el año 67 70, entendiendo que mis padres me habían enseñado de solidaridad, de amor, de respeto, también de dolores, de memoria, que yo tenía que honrar, porque a mí no me habían matado un abuelo criminal, no me habían matado un tío criminal y mi abuela no se había muerto tres meses después, no se había muerto tres meses después porque fuera una mujer criminal, se murió de amor por la muerte de su esposo, por la muerte de su hijo y toda mi familia huyó desplazada. Yo soy hijo de ese hombre que está ahí, campesino, con segundo de primaria, que un día llegó a trabajar a la Universidad Nacional huyendo de la guerra y que ahí en la Universidad Nacional y en medio de la educación pública, un obrero que entró a trabajar en la Universidad Nacional de Medellín con vacas y con gallinas y con marranos, ese hombre y a esa mujer nos enseñaron que la educación y que el amor por la vida y el respeto eran la mejor herencia que podíamos tener. Cuando mi padre se jubiló, compró media, una cuadrita de tierra, una cuadra y él decía que esa foto no lo representaba porque ahí faltaba la mitad de lo que él sembraba como campesino en una cuadra. Así que a ese padre que hace dos años, mientras yo estaba, el día antes de que las FARC dejaran las armas, yo estaba allá en Tierra Alta Córdoba. Ese padre falleció, pero siempre me echó su bendición para que saliera a caminar y contara este país porque no quería que siguiéramos repitiendo décadas y décadas de guerra. Por eso yo siempre le voy a apostar a la paz, a la paz que hicieron los paramilitares, a la paz que hicieron muchas veces las milicias en distintos lugares, especialmente en Antioquia o a los grupos guerrilleros. Porque he caminado Colombia y la he visto así porque es un país de hermoso, diverso, increíble en mariposas, en aves, en ríos, en flora. Y tengo que decirles que cuando entré a estudiar periodismo mataron a Héctor Abad Gómez, también mataron a Luis Fernando Vélez. Ya habían matado a don Guillermo Cano, habían matado a muchas personas de este país por ser humanistas. Y yo por qué los tengo aquí, para decir, claro, Héctor Abad y Luis Fernando Vélez Vélez, profesores de la Universidad de Antioquia que los mató la extrema derecha colombiana, sectores del narcotráfico, el paramilitarismo y el ejército en la ciudad de Medellín en el año 87, mientras yo cursaba mi primer semestre, y yo digo, pero por qué la guerra siempre tiene que acosarnos y acosar a los humanistas y a la gente que busca la paz y a los líderes sociales en un país que no se cansa de asesinarlos. Y entonces la respuesta la tengo en las primeras fotos que hice cuando fui periodista. En el año, o cuando fui, no, soy periodista, pero el primer trabajo en el colombiano, recuerdo, mayo del año 92, la primera imagen mía de la guerra. 14 militares murieron afuera de una escuela, una emboscada de la guerrilla de las FARC. ¿A quién mató las FARC? 14 soldados, regulares, muchachos que necesitaban una libreta militar. Me dijeron que hablara de verdad y claro, la verdad tiene muchas aristas. Yo lo hago desde la fotografía, hoy la lleno de palabras para decir que ahí afuera de la escuela, entre Dabeiba y Mutatá, quedaron las botas rotas de los soldados, sus uniformes, el olor de la sangre, el dolor. ¿Cuál fue la última clase? Antes de que los mataran ahí al frente de la escuela. La última clase, el día anterior, había sido una clase de religión, la historia de Caín y Abel, un hermano que mata otro hermano. Entonces yo siempre voy a decir, como en el documental que hizo para Caracol Televisión, K4, yo en Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel, pero en este país hay gente que sólo ve con un solo ojo. No quieren señalar sino a unos cuando hay muchos que tienen las manos manchadas. Cuando yo he visto las escuelas destruidas, he visto escuelas destruidas por guerrilla, de las FARC, del ELN, pero también he visto escuelas quemadas por el ejército, porque había un maestro afiliado al Partido Comunista y le encontraron unas carpetas y es una disculpa para que el ejército hubiera quemado una escuela. No quiero verlo. Y por eso voy a saludar siempre los procesos de paz. Qué tristeza que en este país los guerrilleros, siempre atacando las bases de policías, ¿y a quiénes mataban? A policías que eran hermanos, porque siempre a la guerra van a ir los más pobres. Entonces policías, escuelas, comandos de policía, escuelas destruidas por todos. En este caso Jurado en el Chocó en el año 99. Hoy Jurado tiene desplazados por combates entre el ELN y lo que se llaman hoy las autodefensas gaitanistas. Entonces 20 años después de que yo vi ese ataque en el que destruyeron el comando de policía, en el que se destruye la escuela, sigo viendo estas tragedias. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver a niñas como Angie en la ciudad de Medellín en el año 2002 durante la Operación Orión? Pero Angie crece. Angie tiene hoy una bebé. Angie hace parte del documental. Y yo digo, no podemos seguir repitiendo. No podemos seguir repitiendo una historia en donde abuelos, en medio de la tragedia, no quieren que sus nietos vivan la misma guerra que a ellos les tocó en el año 50, que les tocó en el año 2000 y que yo digo, todavía hoy no hemos sido capaces de resolver. ¿Por qué traigo esta fotografía? Estamos en el mes de mayo. En el mes de mayo del año, la escuela, la historia de Cain y Abel, mi primera fotografía sobre la guerra en Colombia, fue en mayo del año 92. Cinco años después, el 19 de mayo, Mario Calderón y Elsa Alvarado del Cinep, Mario que había sido jesuita, fue asesinado una madrugada junto a su esposa, junto a su suegro don Carlos, sobrevivió, sobrevivió un bebé. Esa mañana yo partí y miren estas paradojas de la vida que me tienen hoy aquí ante ustedes hablando. Esa mañana yo salí a hacer un libro para el Cinep y me llamó el director del Cinep a decirme, si ustedes quieren, paren a hacer ese libro. ¿Qué libro estábamos haciendo? La historia de la operación Génesis en 1997, cuando la Brigada 17 del Ejército, de la mano de la gobernación en aquel entonces, junto a los paramilitares, desarrolló una operación contrainsurgente en la zona del Atrato, que desplazó a cerca de 10 mil campesinos afrodescendientes. Y claro, ustedes me dijeron que hablara de verdad y mucha gente me dice, ¿a usted no le da miedo decir lo que dice? Y yo digo, estoy hablando con la verdad. He visto los crímenes de la guerrilla, he visto los crímenes del paramilitarismo, he visto los crímenes del ejército, muchas veces aliado con la guerrilla, pero también de la clase política. Para hacer ese libro del Cinep, tuve que dormir ahí en Río Sucio y los sacerdotes en Río Sucio me brindaron alojamiento. Y yo veía pasar por las calles de Río Sucio a paramilitares, comandantes paramilitares, comandantes del ejército. Y eso como si nada fuera. Y después dicen que no, que son inventos de los periodistas. Y los periodistas estamos es para contar la verdad, para poder decir lo que ha pasado en Colombia, para decir que claro, que ese mismo año de la Operación Génesis me tocó y fui el primer periodista que también contó la historia del aro. Sí, yo fui el primer periodista que subió al aro en Ituango, Antioquia y puedo decir lo que allí pasó. Y sobre cada una de estas historias me podría quedar aquí hablando media hora o una hora, porque lo que sucedió en el aro, en donde hubo complicidad y el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todavía hay investigaciones de personas que participaron políticamente en las decisiones de la toma del aro. Eso le ocasionó la muerte a mi amigo Jesús María Valle. Cuando yo hago estos retratos de los desplazados del aro, no me estoy inventando las fotografías. Los periodistas vemos con el corazón, los periodistas vemos con la conciencia. Y yo aprendí de mis padres, un hombre campesino y de mis tíos, a mirar los rostros de esos que son mis hermanos. Por eso cuando me dicen a mí, venga y hable aquí qué es la verdad, de qué se compone, yo tengo que decir que de la verdad y por hablar con la verdad, mataron a mi amigo Jesús María Valle porque denunció todo lo que estaba pasando en el departamento de Antioquia, no solamente en el municipio de Ituango y lo que sucedió en el aro, sino en otras regiones, pero era incómodo para sectores de la política. ¿Se dan cuenta ustedes de que está hecha nuestra memoria? ¿Se dan cuenta ustedes los periodistas de que hemos sido testigos de asesinatos de hombres como Jaime Garzón, de defensores de derechos humanos, de periodistas, de un país que no se cansa de dejar la huella en la naturaleza, en bosques incinerados como efecto de las dinamitadas al oleoducto? Recuerdo porque también sí, yo fui el primer periodista que llegó a Machuca, en Segovia y vi la tragedia, vi 35 cuerpos calcinados al interior de una iglesia en Segovia. Sí, tengo esas fotografías que seguramente las eran el alma, pero que también tendrían que ser un mojón en la historia porque le dijimos al ELN, ustedes con sus dinamitadas al oleoducto están acabando no solamente con la vida de campesinos, sino con la vida de bosques, están acabando con los ríos. Pero hace menos de un mes en Tibú sucedía lo mismo. Así que la huella, muchas gracias, así que las huellas, ¿en dónde no los he visto? Huellas que ha dejado la guerrilla, huellas que ha dejado los paramilitares, no solamente en la piel de los animales, de los árboles, sino también en la piel de mujeres que fueron violadas en la ciudad de Medellín. Y recuerdo mucho a esta joven, muchas veces me he demorado tres y cinco años para publicar fotos y a veces hasta me quedó más de diez años para publicar. ¿Por qué? Por muchas razones, a veces hasta por miedo. Pero los periodistas tenemos mucho que contar y decir de esas consignas de guerrilleros que prometieron luchar por un pueblo, pero muchas veces, muchas veces he visto a los guerrilleros matar el mismo pueblo. Lo he visto en muchos lugares. Y estas consignas terminan siendo letra muerta, como el fenómeno de las convivir, especialmente en el departamento de Antioquia y en lo que se convirtieron en el bastión y la legalización del paramilitarismo. Por eso esa exposición, el testigo la tienen que ir a ver, porque ustedes aquí solamente van a ver algunas imágenes. Imágenes en las que yo les estoy diciendo el fenómeno del secuestro. Porque me dicen a mí, pero por favor, hable de todos. Bueno, trato de hablar de todos. Lo único que les quiero decir es, yo tengo conciencia, tengo claridad y sé qué es lo que tengo que decir, porque tengo mi conciencia tranquila, que fue lo que me enseñaron mis padres. Tengo que decir que acompañé a Guillermo y a Gilberto, vilmente asesinados por la guerrilla de las FARC, a un hombre que estaba pregonando la paz. Sí, como periodista he gastado mis pies caminando muchas veces, siguiendo a líderes como Guillermo y Gilberto, que querían construir la paz en Antioquia. He visto un mismo pueblo donde asesinan paramilitares a campesinos. ¿De qué lo señalan? A Eduardo Salazar, cómplice de la guerrilla. Años después, cuando ya el paramilitarismo de la mano del ejército se tomó el oriente antioqueño, viene la guerrilla, mata a campesinos. ¿De qué los acusan? Cómplices del paramilitarismo, cómplices del ejército. La fotografía corresponde a Cielo Giraldo, secretaria de acción del municipio de San Carlos. Y así, y así, me fui caminando este país, recorriendo, aprendiendo de geografía en medio de la violencia, no de nuestra diversidad y riqueza. Viendo los dolores de un país, como les digo, en donde todos fueron doblegados por la guerra. Y yo, en este trabajo, también, hablando de 83 mil desaparecidos. Y le diría, yo sé que aquí está el comisionado Ceballos, y ojalá, con todo el estamento gubernamental, necesitamos buscar los desaparecidos. Necesitamos, es de la verdad. ¿Dónde están los 83 mil desaparecidos? Donde hay responsabilidad de todos. Y cuando yo le digo a veces a la gente en un auditorio, levanten la mano a los que tienen un familiar desaparecido. Y yo tengo que ser entonces, doy el ejemplo y digo, yo tengo dos familiares desaparecidos. Uno por el ejército colombiano, en la región de Cimitarra, no un guerrillero, un padre de familia. Se llamaba Abelardo Galeano, tenía tres hijos. Fue detenido con un tío mío y desde el helicóptero el ejército intentó lanzarlos, porque ahí empezaron las torturas. A mi tío Iván lo liberaron, a mi primo Abelardo no, lo mataron a punta de torturas. Pero su cuerpo nunca fue entregado por el ejército. Soy así de claro por una razón muy sencilla. Hoy todos quieren señalar a uno si es dónde están los desaparecidos y secuestrados. Pero no quieren decir los que desapareció el Estado. Y yo entonces también hablo de mi primo, pero hablo del otro. Tengo otro primo secuestrado por la guerrilla de las FARC. Se pagó la mitad o menos de la mitad del secuestro. Venía del Castillo Meta para acá. Se llamaba León Urrea. Su esposa estaba en embarazo y ya tenía tres niñas. La cuarta nació mientras él estaba en cautiverio. Nunca entregaron su cuerpo y se quedó perdido en las montañas. Entonces así es que es la verdad. Así de claro para señalar a unos y otros. Pero para decirles que en mi casa, como nunca me enseñaron a odiar, soy así para plantearle y así es mi familia para decir aquí todos, absolutamente todos, han sido responsables. Pero tenemos una responsabilidad más grande y es el de dejar un mejor país para las nuevas generaciones. Por eso no me voy a cansar de apoyar siempre un proceso de paz. De acompañar a mujeres como Rosa Helena que busca a su hijo Norbey. Rosa Helena de Trujillo ya murió. Norbey, arrojado al río Cauca, nunca apareció. Y así, ¿cuántos guerrilleros desaparecidos están enterrados en las montañas? ¿Cuántos soldados se quedaron o policías desaparecidos en las montañas de este país? ¿Cuántos campesinos huyeron de regiones a los que yo vi huir? En pueblos palafíticos como Nueva Venecia, en regiones como San Carlos, donde un hombre como Misael lo vi sacar sus hijos, su nevera. Pero Misael, y por favor, fíjense que las fotografías son para ver con calma. Misael sacó la nevera, sacó sus hijos, sacó las gallinas, pero Misael también sacó los cerdos. Y ese cerdo tiene el llanto de los campesinos de este país que han huido por la guerra, que salen con gallinas, con perros, con gallinas, con micos, con todos los animales. Y yo digo, ¿hasta cuándo? Por eso es necesario trabajar por la paz, no seguir dividiéndonos, porque esto no puede seguir pasando en Colombia. ¿Quién empuña las armas en nuestro país? ¿Quién las empuña? Los hijos de nuestros mismos campesinos. A esos mismos que yo veo llorar, soldados o niños de la guerrilla. Y eso es una infamia, porque lo único que yo quiero que quede claro entre este auditorio y le pido excusas a ustedes por el tiempo que me estoy tomando. Yo quiero que aquí yo estoy hablando de verdades. Y la única verdad que yo conozco en este país no es roja, es azul, es amarilla, es verde. No. Así son las fotografías. Estas que ustedes están viendo, puede ser en blanco y negro, pero tienen muchos matices, pero tienen el corazón y el alma de un periodista que cuando obtura con su dedo, lo que está recibiendo son pulsaciones del alma. Porque lo único que yo conozco, y lo podría aquí decir Luis Eduardo Cifuentes, a quien lo conozco, o al señor Timo León, Rodrigo Londoño, porque los conozco es, yo no miento, y lo sabe también el general Colón, a quien respeto y les digo, en la guerra son los jóvenes los que mueren, pero son las armas las que sobreviven. Estoy cansado de ver fosas comunes en nuestro país. Un arma pasa de una mano a otra y por eso rechazo siempre la guerra, porque la guerra deja ricos a empresarios de la muerte, los que fabrican armas, los que se apoderan de la tierra y llenamos un país por cielo, mar y tierra de guerra. Y sí, y es un país profundamente religioso, pero que no respeta ni siquiera el mandamiento de no matarás. Y si hablamos de un país que no respeta ese mandamiento de no matarás, entonces también le diría nuestra clase política, ustedes deben ser los primeros en respetar los mandamientos, los mandamientos. Y el primero que yo le diría a la clase política colombiana es, por favor, cumplan el mandamiento de no robarás, porque en este país la clase política es responsable de nuestra tragedia, aprovechándose de los recursos públicos. Y así otros dicen que pueden matar para construir un país en donde yo lo único que quisiera es que estuviera lleno de amor. Yo creo que voy a terminar con una pequeña historia y si de pronto al final o en otra oportunidad Fidel y mis amigos del espectador se atreven a invitarme, porque saben que cuento demasiadas historias, se las voy a contar aquí solamente una. Voy a hablar de Eugenio Palacio. Eugenio Palacio huyó de Bojayá en mayo del 2002, hace 17 años, así como huyó la gente de Vigía del Fuerte, de Pogue y de Puerto Conto. Su esposa, Felipa Córdoba, con seis hijos más, iba en embarazo. Salió huyendo en medio de la guerra por esa tragedia en la que las FARC son responsables de haber lanzado una pipeta que cayó dentro de una iglesia. No quisieron lanzarla al interior de la iglesia, pero cometieron ese acto criminal. También hay responsabilidad de los paramilitares, del Estado colombiano y del ejército que no acudió al llamado. Pero ¿por qué les quiero hablar de Eugenio Palacio? Cuando yo hice esta fotografía fue tomada el día del retorno, 2 de septiembre del 2002. Eugenio venía con una niña que había nacido el 31 de julio. A esa niña la bautizaron con el nombre de Sandra Patricia. Ellos habían huido ahí, de Bojayá. Y cada que yo muestro esta fotografía, para mí tiene mucho sentido. Sobre todo para la gente que está aquí en Bogotá, que no sabe lo que es la guerra, que habla sobre la guerra y la paz, y que habla desde una cabina de radio, o que hace análisis políticos desde una universidad y que se ufanan de ser doctores, yo quiero decirles por favor, miren esta foto y entiendan ustedes dónde es que se vive la guerra, dónde es que se ponen los muertos, dónde es que se recluta a la gente para que haga parte de los grupos armados. A un lado Antioquia y al otro Chocó. Al lado derecho Vigía del Fuerte, al lado izquierdo está Bojayá. Ahí fue donde en mayo del 2002 yo vi esa tragedia y acompañé a enterrar los muertos. Y ustedes no saben de qué entonces está hecha la memoria. Y para hablar de verdad no hay que hablar de cifras, de millones de víctimas, de 83 mil desaparecidos, de millones de hectáreas robadas. Yo hablo con nombre propio porque acompaño a esos campesinos en el entierro muchas veces de sus víctimas. Me ha tocado ayudar a hacer el hueco de muchos de ellos, pero recuerdo el de Hubertina, esposa de Aniceto. Cinco días después de la tragedia en la iglesia pasó esta tragedia y vi el dolor, vi el desplazamiento, pero también la esperanza. Ese 2 de septiembre, ese 2 de septiembre la gente retornó con banderas blancas. La gente de los pueblos vecinos decía respeto, amor, unión y paz. Prendieron velas en el lugar donde otros llevaron la guerra. Ahí en ese mismo lugar es donde ustedes vieron ahora los muertos y el Cristo. Después de que hicieron ese ritual, hubo baile de mapalé y currulao. Y la naturaleza volvió a nacer en esos lugares de la tragedia. Al fondo el río Atrato y en primer plano el comando de policía de Bojayá. Hicieron un telar con los nombres de las víctimas. Y las mujeres de Pogue han cantado para celebrar la vida y para recordar a los ausentes, pero también para celebrar la esperanza. Y entonces vuelvo y les muestro a Eugenio Palacio. 17 años después no significa que su niña no haya crecido. No significa que su niña, Sandra Patricia, no haya crecido. No. Eugenio Palacio, como ustedes pueden ver, ya su barba está un poco cana y Sandra Patricia tuvo una bebé. Se llama Alexia. La niña de Eugenio Palacio es la que ustedes ven a su lado. Ahí está Sandra Patricia, su madre Felipa y ahí está Eugenio con Felipa y una nieta. Porque los campesinos colombianos saben que la vida continúa, que el amor es más fuerte que la guerra. Yo con esto solamente les voy a pedir, hay un video de 40 segundos, con eso quiero terminar porque quiero que aparezca el video número 6, que es Domingo Chalá, un hombre que ayudó a recoger los muertos. Un hombre que ayudó a recoger los muertos en esa iglesia del municipio de Bojayá. Ese hombre, Domingo Chalá, Valencia, hoy siembra piña. Y hace menos de un mes, me dijo, Chucho, yo quiero que pruebes las piñas que yo estoy cosechando. Y no me regaló una, me regaló tres piñas. En memoria de esos ausentes, en memoria de esos que hoy están creciendo en Colombia. Yo quiero terminar con un piqué, con este pequeño video de Eugenio Chalá, para que nosotros entendamos lo que está pensando la gente de nuestro país, cuando aquí en la capital y en otras capitales de Colombia, unos señalan a otros y no hemos podido entender la grandeza que reclama nuestra gente. Muchas gracias. Del municipio de Bojayá le mando un mensaje al señor presidente y a los señores congresistas y a los que viven de la guerra. Por favor, el video. Tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos, tantos niños. Un segundito, por favor, a ver si hace la reproducción del video de Domingo sobre el río. Bueno, dejemos solamente el sonido. De parte del municipio de Bojayá le mando un mensaje al señor presidente y a los señores congresistas y a los que viven de la guerra. Tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos, tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos. Por causa de la violencia hay mucho hogar perdido, por causa de la violencia hay mucho hogar perdido. Colombia ya está cansado, la muerte tanto inocente. En esta guerra sin sentido, sufrimos los campesinos. Esta guerra sin sentido, sufrimos los campesinos. Cosa que causó tristeza, lo que pasó en Bojayá. La muerte tanto inocente, que jamás se ve olvidar. La muerte tanto inocente, que jamás se ve olvidar. Esta composición de parte de Domingo Chalá.